Quiero vivir, si me regalas el futuro, no lo quieres sentir, no me digas no, si escondes algo dámelo, porque tengo la hora de estar contigo, porque el destino ha sido frío, si es amor, aplánsame con cara, si no lo ves, la vez que la mañana, estando juntos, el mundo se queda en luz, con el corte, mi vida es tú. Pero hay de fiesta, si quieres, si quiero ir, de los años, pero hay de fiesta, si escondes algo dámelo, porque tengo la hora de estar contigo, si eres frío, así no es frío, si eres amor, aplánsame con cara, si no lo ves, la vez que la mañana, estando juntos, el mundo se queda en luz, con el corte, mi vida es tú, con el corte, mi vida es tú. ¡Saludable! Con el corte, mi vida es tú. Con el corte, mi vida es tú, con el corte, mi vida es tú, con el corte, mi vida es tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.